Bueno, vamos a hacer una canción que se llama Caminito, de verdad para todos ustedes, que lo disfruten, muchas gracias. Camino, Caminito largo, Camino ento para tenerte, Camino, Caminito amante, me estás llevando y hacia la muerte, Camino, Caminito largo, Camino lento para tenerte, Camino, Caminito amante, me estás llevando y hacia la muerte. Me decías soñadora, un día vendrías pormigo, y hacer el camino largo, y allá por el vestigio. Me decías soñadora, un día vendrías pormigo, y hacer el camino largo, y allá por el vestigio. Camino, Caminito largo, Camino lento para tenerte, Camino, Caminito amargo, me estás llevando y hacia la muerte. Camino, Caminito largo, Camino lento para tenerte, Camino, Caminito amargo, me estás llevando y hacia la muerte. Camino, 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 Camino Me decías que me quieres y yo sé que esto es mentira Porque cuando yo te miro la cara tú me la giras Me decías que me quieres y yo sé que esto es mentira Porque cuando yo te miro la cara tú me la giras Camino, camiñito largo, camino lento para tenerte Camino, caminito amargo, me estás llevando hacia la muerte Camino, camiñito largo, camino lento para tenerte Camino, camiñito amargo, me estás llevando hacia la muerte Gracias.